Centro de Fernández para Borges, saca con golpe de cabeza Ramos, la pelota le va quedando Paiva Este que en el callejón central, todavía en el puesto del Zaguero Ahí viene saliendo Paiva, deja cortito para Klein, este viene mandando para Frutado Va saliendo sobre el puesto del 4, puntea más arriba y lo hace mal Le queda Tomás Fernández, se le ha prestado Rigo, avanza, cerro largo, la tiene Hugo Hugo para el argentino, otra vez va Fernández sobre la izquierda Se vistió de puntero, prefiere jugar atrás, pelota que vino para el jugador Hamilton La tiene Pereira, va al 21, tiene espacio, tiene cancha, ha bloqueado en el fondo está cerro La tiene Pereira, jugó para Fernández, puede mandar el centro Prefiero enganchar para la derecha, centro para Borges ¡Gol! ¡Gol! De cerro largo, Enzo Borges, tenía espacio Fernández Logró mandar el centro y a la cabeza, centro preciso, medido ¿Dónde está el goleador? ¿Dónde las papas que van? Ahí apareció el 9, cocaso para mandarlo al fondo del arco Y en 36 minutos, desde el primer tiempo, era más el equipo Danielo, se pone arriba en el Ubisarmelo Gana cerro largo, cerro largo 1, cerro 0 Cuando no pasaba un trámite de partido bastante aceptable, discreto Poco mejor cerro largo, como tú decías Este centro, entre los dos zagueros de cerro Aparece justamente Borges Entre los dos zagueros de cerro Y cabeceando muy mal, porque cae de espaldas Cabecea realmente mal Borges y mete la pelota de todas maneras Ante la pasividad de los dos zagueros Y la quietud también de Formento El centro bien metido desde la izquierda Gana cerro largo con este goleador riverense Que es Borges, que se vino del fútbol de Perú A jugar acá, el equipo de Danielo que gana Que sueña, que suma 3 puntos más Está ganando de local Cerro está muy complicado abajo Tendrá que salir a jugar un poco más Pero cerro largo allí Se ha vuelto un equipo muy difícil Suma puntos, golazo de Borges Que siempre está en la red rival Habitaba, hacemos la vida más fácil Saca cerro largo, el centro Valaria, carga May La bajó de Piñol Gol 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 de Cerro Largo Guillermo May Apareció en el segundo palo La bajó notablemente Definió rasgante Entre las piernas del arquero Formento Y en 9 minutos De este segundo tiempo Se pone dos arriba Cerro Largo El Arachán El equipo de Danielo Definió May en el segundo parante Con pierna derecha Nada que hacer para Formento Cerro Largo 2 Cerro 0 Otro desborde Por afuera En el primero fue Fernández Por la izquierda Para Borges En este segundo El centro de la derecha Otra vez Los desagueros de Cerro Muy estáticos Muy parados Y aparece May Decíamos en el entretiempo Que esa línea de 3 Que arma Esa línea de 4 Que arma por detrás De Fernández y Borges El técnico de Cerro Largo Tiene a May Con Dorrego Pegado a la izquierda Que May en alguna diagonal Y con alguna pelota En profundidad Es un jugador distinto Que por momentos Desaparece del partido Acá aparece para definir Baja bien Y mete la pierna derecha Para contra el zaguero Y arriba del arquero Formento Meter el segundo tanto Un partido que parece Ya encauzarse al cierre Gana Cerro Largo De local 2 a 0 Frente a este cerro Que está muy empobrecido Está muy dificultoso En cancha Que va a padecer Y sufrir mucho El resto del torneo Si no hubiera un cambio Profundo El partido parece Totalmente liquidado ya Habitaba Hacemos La vida va fácil Señoras La pelota La va a buscar Paiva Para acomodarla Y para mandar Ese envío al área Es el moreno Leandro El que mandará Ese esfírico Al área de Cerro Largo Donde aparece La costa El centro Va al pego el palo El golpe de cabeza Pegó en el palo El rebote ¡Gol! ¡Gol! Cabrera Michael Cabrera El 30 Casó el rebote El golpe de cabeza En el primer palo La pelota Se estrelló En el horizontal Y en el rebote Michael Cabrera Sin dudar Lo fulminó a Guerre Que nada pudo ser Y en 39 minutos Del segundo tiempo Descuenta Cerro Ahora Cerro Largo Está ganando Pero 2 a 1 Bueno Qué error también Defensivo De Cerro Largo Lo dejan solo allí Qué posición dudosa También el gol Que está acá en la línea Pero bueno Está Está cobrado En el acta El partido es gol Cabrera aparece por derecha Para cabecear Pasividad del fondo De Cerro Largo También de Aguerre No le quito ningún mérito A Cabrera Porque hay que meterla allí Entre tanta gente Pero en definitiva La metió Y entonces Cerro Queda un gol Ahora a falta de 5 minutos Partido que tenía Liquidado Cerro Largo Hace rato Desde el 2 a 0 Fue más que Cerro Pero un equipo herido Un equipo que tiene historia Que tiene traición Como Cerro La va a pelear siempre Hasta el último momento Lo tenía liquidado Cerro Largo Si este partido se complica El propio Cerro Largo Es responsable Habitaba Hacemos la vida más fácil Hacemos la vida más fácil